¿Qué tal ahora, Nicolás? Sí, ahí está. Perfecto, chicos, ahí está, ya tenemos todo grabando. Es para una de las compañeras que no puede estar en la clase. No sé si ya le han dado la bienvenida a Nicolás, hoy es su primer clase. Vamos a empezar, estamos justo, no sé si tenés los cuadernillos. No, todavía no. Bien, en un ratito te los voy a enviar. Son dos cuadernillos, estamos en la mitad del segundo cuadernillo. Sí, un poquito más. Así que esta clase tal vez te resulte un poco fuera de tono porque no tenés el material y no lo has podido estudiar, pero no te preocupes que una vez que empecé a estudiar los chicos también te van a ayudar para que estés al tanto. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bien, chicos, hoy vamos a ver control de convencionalidad. Todos lo pudieron leer al tema, ¿cierto? Excepto Nicolás. Perfecto. Profe, yo no entendí nada del tema. ¿Entendí dos palabras? No. No, ni muy poco. Al principio, para empezar el juicio, para eso entendí. Yo tampoco, profe, entendí nada. Se me hizo súper difícil. No pude. O sea, no sé por qué el texto es medio complicado, me parece. Es un poco complejo, es verdad, es un poco complejo el tema, derivado de que es un tema bastante avanzado, ¿sí? Es un tema bastante avanzado con respecto a lo que veníamos viendo. Pero ahora lo vamos a ver tranquilos por parte, así que no se preocupen. Todos tienen el cuadernillo a mano para ir viendo todas las dudas que se vayan generando, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Primero que nada, ¿qué es el control de convencionalidad? Es un control que se realiza sobre los estados, ¿sí? Sobre los estados para determinar si estos cumplen o no con las convenciones, los tratados interamericanos que han ratificado, que han aprobado y adquirido por parte de cada uno de los estados. Nosotros tenemos, hemos ratificado en total 20, 30, 30 tratados internacionales sobre derecho humano. Solamente 13 tienen jerarquía constitucional. Y, ¿quién realiza este control para determinar si cumplimos o no con los tratados internacionales? Los realizan los órganos internacionales. ¿Cuáles son los organismos internacionales que conocemos nosotros? ¿Alguien se acuerda? Que son dos. Los dos más importantes con respecto a nuestro país. La Comisión Interamericana y la Corte. Muy bien. Exactamente. La Comisión Interamericana de Derecho Humano y la Corte Interamericana de Derecho Humano. Ambos organismos internacionales son los que cumplen o realizan el control de convencionalidad sobre el continente americano. Que cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, de los estados que forman parte y que han ratificado y han adherido a que estos tengan jurisdicción sobre nuestros estados, cumplamos con los tratados internacionales. Esto es lo más importante. De esto se trata el control de convencionalidad. De determinar si los estados cumplen o no con los tratados, las convenciones internacionales que han ratificado. Lo que nos interesa, lo que vamos a interiorizarnos es con respecto a la Convención Americana de Derecho Humano, ya que esta es la que le ha dado la jerarquía. Primero que nada, a la Corte Interamericana que la ha creado y le ha dado la jerarquía. Y la Comisión, que es el que cumple un rol intermedio, que vimos que es un rol intermedio jurisdiccional. No se inicia, no se llega a resolver el problema ahí, pero sí trata de conciliar en las partes para poder resolver el problema antes de que llegue a un proceso y antes de que se le vea la Corte. ¿Cuál es la función que cumple la Corte con respecto a este control de convencionalidad? Son dos, un doble papel. Un papel represivo y un papel constructivo. ¿Represivo por qué? Porque va a obligar a los estados, a los jueces de cada uno de los estados que forman parte, a que no apliquen normas de su derecho interno cuando éstas sean contrarias a los tratados a la Convención Internacional sobre Derecho Humano. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley, el Código Penal, que permite como sanción la pena de muerte, es algo que es contrario, primero que nada, a la Convención Americana de Derecho Humano, a la Declaración Universal de Derecho Humano, y por lo tanto es inaplicable esa norma, sería inaplicable en nuestro estado. Entonces el juez que queda habilitado para resolver ese proceso penal y se encuentra con esa norma que le permite establecer la pena de muerte, se va a tener que buscar otra solución. Esta es la función represiva, ya que este juez va a tener que aplicar otra pena, que no sea la de pena de muerte, ya que las convenciones internacionales se lo prohíben. ¿Bien? Sí. Perfecto. Y una función constructiva. ¿Por qué constructiva? Porque también va a obligar a los jueces, pero esta vez a que interpreten las normas, todas las normas de nuestro sistema jurídico, la vayan interpretando conforme a los tratados y a las convenciones sobre derecho humano. Entonces tenemos esta función represiva y esta función constructiva. La represiva es para obligar a no aplicar las normas cuando éstas sean contrarias. Y la otra es a interpretar las normas conforme a las convenciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Bien. Perfecto. Recuerden que no solamente estamos hablando de la Convención Americana ni de la Declaración Americana, sino sobre todas las convenciones en las cuales se le ha reconocido a la Corte Interamericana que tiene la función de control para entender si éstas se cumplen o no. Las más importantes son las que nombran el libro. La Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estas convenciones que han sido ratificadas y en otro país tienen jerarquía constitucional, están bajo un control de la Corte. ¿Sí? Son las principales. ¿Por qué? Porque estas fueron sancionadas en el ámbito de la OEA. Recuerden que la OEA es el organismo de Estados Americanos que tiene una función de la promoción y la protección de los derechos humanos en el ámbito de América, en el continente americano. Tiene dos organismos dentro, la Comisión y la Corte. Recuerden que no todos los países que forman parte de la OEA han aceptado la jurisdicción de la Corte. ¿Sí? Que eso es muy importante porque eso es lo que le impide a la Corte actuar en ciertos estados en los cuales incumplen ciertas normas de los tratados internacionales, pero al no tener jurisdicción en esos países no puede intervenir y no puede ejercer correctamente el control de convencionalidad. ¿Recuerdan uno de esos países que no ha aceptado la jurisdicción de la Corte? Creo que era Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos. Venezuela, ¿no? Venezuela sí la ha aceptado. Pero principalmente Estados Unidos porque Estados Unidos ha aceptado la jurisdicción de la Comisión pero no la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este control de jurisdiccionalidad o de convencionalidad que ejerce la Corte? Es que nosotros al momento de ratificar los tratados y las convenciones interamericanas también hemos ratificado la jurisdicción de ciertos organismos internacionales para que esto controle. Y también hemos aceptado que nuestros jueces internos estén bajo ese control porque no solamente se encarga el Estado, los que ejercen el gobierno, de aplicar esta convención y de hacer que se cumplan, sino que también se tratan de los jueces que ejercen la función jurisdiccional en cada Estado y que haga valer y que se hagan valer y se respeten lo que se ha ratificado. Eso es lo importante. Porque nosotros, una vez que hemos ratificado, no son los presidentes, el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo los que se van a encargar de aplicar en el caso concreto, sino que van a ser los jueces. Los jueces deben tener una visión completa del panorama del bloque de convencionalidad. Recuerdan cómo está conformado ese bloque de convencionalidad que está conformado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. ¿Bien? Sí. Antes de pasar a la definición internacional de alcance y contenido de la obligación de control de convencionalidad, ¿ha surgido alguna duda? No, no, no. Ahora no, profesor. Ahora no, perfecto. Yo tampoco. Bien. Acá lo que vamos a ver es hasta cuál es el contenido, es decir, qué es lo que se está tratando de hacer valer con este panorama de los derechos humanos y con este control de convencionalidad. La Corte lo ha resuelto en varios casos porque recuerden que la Corte se pronuncia de dos maneras, a través de su sentencia o a través de qué, de las opiniones consultivas. La mayoría de las veces la Corte va a realizar las interpretaciones la Corte va a realizar las interpretaciones conforme a lo que ha establecido frente a casos en los cuales se ha puesto en duda el panorama de las convenciones o de los tratados internacionales. Entonces, en esos casos cuando la Corte hace mucho más énfasis en aclarar cuál es la interpretación el alcance que van a tener en cada uno de los tratados. Me estoy escuchando, chicos, no sé quién tiene el micrófono prendido. Ahí está. Bien. En el caso Almonacida, Arellano y otros contra Chile, recuerden que casi siempre son contraestados las sentencias de la Corte Internacional ya que los estados siempre es el principal sujeto pasivo de las relaciones internacionales y es el principal responsable en caso de violación de derechos humanos. Por eso la Corte siempre que se inicia un proceso va a iniciarse contra un estado ya que este es el que debe hacerlo cumplir. Bien. En este fallo lo que ha hecho ha establecido ha reconocido que los jueces dentro de cada uno de los estados tienen una función principal y ha reconocido también que es complejo el organigrama interno de cada estado para poder hacer valer las convenciones y lo que se le pide lo que ordena es que el Poder Judicial deba tener una instrucción vasta sobre esta materia sobre las convenciones internacionales sobre derechos humanos y las interpretaciones que se tienen para que cuando se le someta un caso a su resolución bajo su jurisdicción estos resuelvan conforme a la Corte o sea ¿quién tendría como que a ver cómo lo digo los jueces tendrían que prepararse en esa materia digamos como para poder aplicar la convención o cómo es exactamente sí 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 es así lo que pasa es que recuerden que los jueces deben conocer todo el derecho vigente en un estado si un estado ha ratificado una convención internacional esa convención internacional pasa a ser parte del derecho interno de ese estado y por lo tanto el juez debe conocer esa norma lo que pasa con las convenciones es que al estar un poco más por encima de las normas comunes el juez debe también tener en cuenta eso al momento de resolver no puede resolver aplicando una norma del derecho interno una ley nacional que sea contraria a una convención internacional sobre el derecho humano que el estado ya ha ratificado eso sería en nuestro caso sería inconstitucional buenísimo gracias de nada por ejemplo no sé si han escuchado un caso que se dio el año pasado la cual un juez de Mendoza estableció que era inconstitucional establecer la pena la prisión perpetua ya que esta va en contra del pacto de Roma que ha sido ratificado por la Argentina es una de las interpretaciones que se le dio a ese caso ya que también el pacto de Roma hace referencia más que todo a penas que sean de por vida no a prisión perpetua como en nuestro caso que no es prisión perpetua sino que es una cantidad de años máximo de 35 entonces entonces ese juez se basó en un tratado internacional para declarar la inconstitucional la inconstitucionalidad de una norma del código penal de nuestro propio código penal y no aplicarlo para ese caso concreto eso es lo que se hizo y ese es el control de jurisdiccionalidad que se le pide a los jueces del derecho interno del estado ¿bien? otro caso el de trabajadores cesados del congreso contra Perú en este caso también se le pide a los jueces locales que el control de convencionalidad que realicen sea ex ofice ¿qué quiere decir esto? que sea realizado de oficio por parte del juez que el juez por sí solo en el caso que se presente de su juzgado ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? chicos se me desconectó no sé hasta dónde llegaron estaba por explicar lo del ex ofice perfecto ex ofice ¿qué quiere decir? que los jueces deban aplicar de oficio el control deban ejercer de oficio el control de convencionalidad ¿qué quiere decir esto? que los jueces al momento de que se le presente un caso estos deben evaluar en el caso si existe o no una explicación contraria a los tratados internacionales sobre el derecho humano por ejemplo que vayan en contra del derecho de los trabajadores que fue lo que pasó en este caso ¿sí? era una norma que le restringía el derecho a trabajar de las personas sabemos que el derecho de trabajar es un derecho que ha sido ratificado en la convención americana de derechos humanos y en la declaración universal de derechos humanos y por lo tanto no puede restringirse de ninguna manera no puede privársele a una persona de trabajar ¿bien? entonces ¿el juez qué hizo? inaplicó esa norma en este caso debería haber hecho eso lo que hizo fue ratificar la norma del derecho interno a ir en contra de la convención y por eso el caso se le va a estar a la corte pero el juez de oficio debió no aplicar esa norma y aplicar e interpretar por sí solo una solución que sea acorde a la convención de los tratados sobre derechos humanos porque eso es de oficio que actúe por sí solo sin la necesidad de que sea solicitado por alguna de las partes de esa medida el juez siempre debe controlar que las normas que vaya a aplicar deban ser acorde a los tratados y a las convenciones sobre derechos humanos ¿bien? perfecto bien otro caso muy importante es en realidad no bueno si es un caso del caso Tivi pero es un voto aparte acuérdense que está conformado por siete jueces la corte entonces cada juez puede realizar un voto distinto es decir no es necesario que sea que todos los jueces tengan la misma idea y voten de la misma manera puede haber discordancia y el juez puede entablar cómo ese voto que sea aparte que sea distinto lo puede dejar asentado cuál es su forma de resolver cuál hubiera sido su forma de resolver esto lo hizo el juez García Ramírez en el caso Tivi acá cuando hablamos de todas las convenciones que y todas las convenciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ámbito de Interamérica ha sucedido que han sufrido ciertas contradicciones y por lo tanto hay un mandato hacia el poder legislativo que es el que deba adecuar la normativa interna de cada estado para que estos conflictos que se pueden dar estas antinomias que se pueden dar no se produzcan es decir antes que llegue a un juez la solución debe estar en la modificación de la legislación interna por parte del poder legislativo ¿bien? ¿tú vas con esto hasta ahora? la última parte es con respecto al voto en el caso TV pero lo importante es que hay un mandato también hacia el poder legislativo es decir hacia los legisladores de que adecúen la normativa interna es decir modifiquen las leyes internas una vez que se ha ratificado una convención internacional para que no hayan conflictos para que no se generen esos conflictos y no lleguen a una instancia en la que el juez deba resolver es decir que evitar el conflicto antes de que suceda bien ahora sí entendí perfecto bien ahora el control de convencionalidad es distinto en cada uno de los estados que forman parte de las convenciones interamericanas ¿sí? porque cada estado tiene una forma distinta de establecer cuál es el órgano que va a ejercer el control de convencionalidad ¿sí? tenemos estados en los cuales se ha establecido un control concentrado si quiere decir esto que haya un solo órgano supremo o superior de ese estado que decide en todos los casos en los cuales haya un conflicto entre una norma del derecho interno y una norma del derecho internacional ¿sí? y la otra forma de control es la de control difuso esta es que el control es realizado por varios tribunales internacionales en el ámbito del derecho es decir por varios tribunales nacionales dentro de cada estado ¿sí? ¿dudas? no, no no bien entonces ¿cuál es el tipo de control que hemos asumido en nuestro estado en Argentina? un control concentrado es decir un solo órgano es el que resuelve si hay una ¿cómo debe resolver ese conflicto? si hay un problema entre una norma interna y una norma internacional o varios tribunales pueden realizarlo ¿concentrado? no justamente no es difuso casi 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 pero no nuestro estado ha asumido un control difuso es decir cada uno de los jueces tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma del derecho interno ¿sí? nuestro estado cualquier juez el juez de primera instancia los jueces de paz los jueces de cámaras de apelaciones los jueces de suprema corte pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando esta sea contraria a los tratados internacionales sobre derechos humanos y también que sea contraria a la constitución ¿sí? por eso vemos que en nuestro sistema jurídico hay un gran poder que tienen los jueces que está muy bien eso porque eso habla de que Argentina tiene una gran tiene un gran desarrollo y evolución con respecto a la promoción y a la aplicación de los derechos humanos ¿bien? perfecto y luego tenemos un control internacional ¿sí? tenemos un control que es establecido por órganos supranacionales una vez que el conflicto supera la esfera de nuestro estado nacional que se han agotado toda la instancia interna se eleva una instancia supranacional solamente casos específicos que hemos visto que se trate sobre violación de derechos humanos que se pueden llegar a elevar hasta la corte ¿sí? por ejemplo un caso muy reciente pero es el ejemplo que se me está ocurriendo el caso de Facundo Castro ¿sí? es una desaparición forzada de personas hasta ahora es lo que se está vislumbrando por la investigación que se está llevando a cabo ¿qué sucede en este caso? si no se resuelve en la Argentina no hay no se establece una pena hacia las personas responsables por este hecho este caso se va a elevar primero que nada a la Cámara de Apelaciones en lo penal si no se resuelve ahí tampoco no hay una respuesta favorable acorde a los tratados internacionales sobre derechos humanos se va a elevar a la Corte Suprema de la Nación si en este caso tampoco se encuentra una respuesta favorable y que sea acorde a los tratados se va las partes pueden elevar el caso hasta la Corte Interamericana sobre Derecho Humano ¿sí? entonces ese es el otro control que tenemos ese es el control supranacional que existe es el control que realiza la Corte Interamericana sobre Derecho Humano sobre las personas que puedan sobre los casos que sean violatorios y que vayan en contra de las convenciones interamericanas Profe cuando no se encuentra una solución o una respuesta que directamente no se encuentra ¿qué se hace en ese caso? ¿cómo no sé? ¿en qué caso? ¿en qué caso sería? en el que estábamos hablando por ejemplo en el caso de Facundo Castro que no hay una solución que no hay ningún responsable claro se sigue la investigación es decir se sigue hasta que se encuentre algo exacto hasta que se encuentre un responsable ¿sí? ah bien no puede ser como en el caso se acuerdan en el caso de las desapariciones de un en México que pasó hace cuatro años el caso de Ayotzinapa en el cual hubo una desaparición de todo todo un curso de menores de edad que estaban en una excursión fue secuestrado y desaparecieron ¿sí? que la culpa se la echaron a un cartel de drogas en ese caso el Estado de México no buscó responsable no siguió la investigación solamente indujo la culpa que fue por medio de una ley que no me acuerdo que fue el presidente Peña Nieto que en este caso estableció una ley de la verdad histórica esa es la ley ley de verdad histórica en la cual estableció que las personas habían muerto la culpa era de un cartel de droga y no se siguió la investigación ¿sí? entonces en ese caso la comisión intervino la corte está interviniendo porque no puede ser que establecido por una ley tiene la responsabilidad si debe ser por medio de una investigación Ah, entonces lo usó como una justificación ¿no? como una solución Exactamente no es una solución porque la solución fue echarle la culpa a un cartel de droga para no continuar con la investigación y encontrar quiénes son los verdaderos responsables ¿bien? Bien Entonces se sigue la investigación se sigue en este caso la investigación ha sido reabierta se han encontrado nuevas pruebas cerca del lugar donde se produjo la desaparición así que es un caso que todavía está generando nuevas pruebas y que por lo tanto van a encontrar los responsables esperemos lo mismo está pasando en el caso de Facundo Castro que ayer fue encontrado un elemento que él tenía siempre consigo dentro de una comisaría ¿bien? Cuando la policía bonaerense dijo que nunca estuvo detenido en una comisaría de su de su lugar de la bonaerense ¿bien? Entonces la investigación se continúa y en el caso de que no se haya un responsable como en el caso Bulacio ¿se acuerdan del caso Bulacio? Que lo hablamos la clase pasada del chico menor de edad en 1991 que fue a una comisaría fue golpeado nunca se encontró el responsable los responsables que hubieron durante la investigación fueron dejados libres por falta de pruebas y nunca se encontró un responsable de su muerte entonces la investigación se reabrió por parte de la corte se hallaron los responsables y hay un mandato en la Argentina que no vuelva a suceder este tipo de hechos ¿Quedó claro chicos? ¿Hasta ahora? Sí, profe Perfecto Bien Este control que estamos hablando de un control concentrado y difuso es un control también establecido por órganos supranacionales el tribunal supranacional que en este caso la corte no puede estar sobre todo los casos en donde hay un conflicto es decir no puede resolver todos los conflictos porque se generan miles de conflictos por año con respecto a si una norma de derecho interno se adecuó o no a las convenciones internacionales y cuál es la que debe primar o cuál debe aplicarse por lo tanto es que también existen estos controles internos por parte de los estados para que no todos los casos lleguen a la corte sino que se han resuelto por el estado interno por el derecho interno de cada estado y en los casos excepcionales se han elevado a la corte para que se realice por última instancia un control de convencionalidad ¿hasta ahora estamos bien chicos? Sí Perfecto Bien esto es más de lo mismo en el caso Cabretel García y Montiel Flores acá hablamos de un control de convencionalidad que debe ser ejercido oficio por parte de los jueces del derecho interno y que no se debe tener en cuenta los tratados internacionales es decir no solamente debemos tener en cuenta los jueces deben tener en cuenta en el momento de resolver cómo se ha resuelto un tratado o una convención internacional cuál es su texto interno sino también debe tener en cuenta cuál es la corte es decir cómo la corte se ha manifestado en estos casos ¿sí? Pues la corte siempre realiza una interpretación de los tratados de la convención internacional como dijimos recién ya sea por medio de sentencia o por medio de opiniones consultivas establece cuál es el alcance que tienen los tratados de las convenciones internacionales entonces los jueces además de tener en cuenta cuando están ejerciendo el control de convencionalidad además de tener en cuenta el texto del tratado deben tener en cuenta cuál es la interpretación que le ha dado la corte interamericana a esos casos o a esas normas particulares de los tratados para que haya una cierta unicidad de decir que todo sea unívoco al momento de establecer los alcances de los tratados internacionales bueno y cerramos con la idea de que todos los tribunales internos en nuestro caso tienen la facultad de decidir cuáles son los alcances y cuál es la aplicabilidad o inaplicabilidad de un tratado internacional sobre derechos humanos ¿bien? perfecto ahora vamos a hablar del impacto interno que tiene esta normativa y este control de convencionalidad vemos que volvemos a lo mismo vemos que hay tratados internacionales que han establecido que nosotros como Estado no podemos excusarnos en la idea de que hay una norma interna que es contraria o que va en contra de un tratado internacional para no aplicar el tratado internacional es decir si surge un conflicto se aplica el tratado y no la norma interna ¿dónde lo encontramos esto? en el tratado de Viena creo que este tratado de Viena ya lo hemos visto no me acuerdo pero estoy seguro que lo hemos visto en alguna de las clases en alguno de los videos está el tratado de Viena la convención de Viena sobre tratados habla sobre la interpretación que deben tener los Estados al momento de ratificar convenciones internacionales acá estamos hablando de todo tipo de convenciones internacionales vemos que los Estados deben aplicar e interpretar las obligaciones internacionales de buena fe ¿sí? y no pueden invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de estas obligaciones internacionales lo que venimos diciendo primero que nada los jueces tienen dos principios por los cuales elegirse el pacto sunt servanda y el bona fide pacto sunt servanda que los tratados deben cumplirse y los estados internos no pueden alegar disposiciones internas para incumplir un tratado internacional eso es pacto sunt servanda y bona fide que deben ser interpretados y aplicados de buena fe es decir no podemos hacer una interpretación que vaya en contra de la esencia del tratado internacional el tratado internacional que está buscando proteger un derecho nosotros no podemos darle una interpretación distinta a lo que le quiere dar este tratado para tratar de incumplir o esquivar esta obligación impuesta internacionalmente ¿bien? bien ahora ¿cuál es la normativa involucrada? ¿si? tenemos dos normativas involucradas una normativa supranacional y una normativa interna ¿cuáles son las normativas supranacionales en juego? cualquiera puede responder no se preocupen ¿cuál fue su pregunta ¿cuál fue su pregunta profe? ¿cuál es la normativa supranacional que debe aplicarse? es decir estamos hablando de control de convencionalidad y vemos dos normas que van a estar en conflicto una normativa supranacional y una normativa interna ¿cuál es la normativa supranacional? no sé profe yo estoy en duda no sé realmente sí yo tampoco bien nadie entendió la pregunta tampoco en el chat bien el tema es que nosotros vemos que estamos generando un control de convencionalidad ¿cierto? estamos hablando de que los jueces deben controlar cómo se aplican las normas del derecho internacional y que las normas del derecho interno tampoco vayan en contra de las normas internacionales entonces mi pregunta era ¿cuáles son las normas supranacionales que se encuentran en juego al momento de establecer este control de convencionalidad? y acá me podían decir cualquier tratado internacional sobre derechos humanos esa es la respuesta ya sea la declaración universal ya sea la convención americana ya sea la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura la convención Belém do Pará cualquiera de esas porque esas son convenciones internacionales que hemos ratificado y que se encuentran bajo el control también de la corte interamericana de derechos humanos ¿sí? estas son las normas supranacionales ¿cualquiera entonces de esas normas va a estar en juego cualquiera que sea a nivel constitucional? cualquiera que sean aceptadas ratificadas por nuestro Estado cualquiera de los tratados internacionales sobre derechos humanos que hayan sido ratificados por nuestro Estado ¿bien? ¿toda esa? son normas del derecho internacional y que deben ser respetadas por los jueces es decir esas son las normas supranacionales hablamos de supranacionalidad porque han sido establecidas por organismos que supertan la esfera institucional de un Estado ¿quedo claro? sí perfecto entonces en estas normas supranacionales lo que debe hacer el juez interno el juez nuestro juez lo que deben hacer es controlar si la normativa interna resulta contraria o opuesta a los fines y objetivos que tienen este Corpus Juris Internacional ¿sí? este Corpus Juris es cuerpo de derecho internacional cuerpo de normas internacionales tenemos que controlar que cada uno de los casos que se resuelvan cada uno de los casos que se someten a su jurisdicción deben ser resueltos acorde a esas normas y ahora tenemos la otra parte el otro el otro lado que es las normas internas tenemos las normas supranacionales y ahora tenemos las normas internas en este caso las normas internas deben ajustarse a lo que ha sido establecido por la normativa internacional ¿sí? por las normas supranacionales no tienen ninguna forma de de que éstas sean aplicadas sin incumplir estas obligaciones internacionales cuando éstas sean contrarias por lo tanto hay dos mandatos con respecto a estas normas primero que nada que lo ha establecido la convención americana en artículo 1.1 que los estados parten en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción lo que estamos hablando es que deben ser respetadas las normas que son establecidas por la convención americana en el artículo 2 que es muy importante esto si el ejercicio de los derechos y libertades mencionado en artículo 1 no estuviera ya garantizado es decir no estuviera ya protegido por las normas internas de ese estado ese estado debe tomar las medidas legislativas necesarias para ser efectivo tales derechos y libertades acá hay un mandato para que en el caso de que no se esté respetando lo que está estableciendo la convención americana ese estado tome medidas legislativas es decir el congreso de la nación modifique la normativa interna para que estos derechos sean efectivamente cumplidos y respetados bien bien profe sí a mí no me queda muy claro el artículo 2 el artículo 2 bien estamos hablando de que nosotros estamos incorporando en este caso estamos hablando de la convención americana pero es extensivo a todos los tratados internacionales sobre el derecho humano ¿qué pasa si un tratado internacional establece que las personas tienen el derecho a votar probamos un ejemplo bien absurdo todas las personas tienen el derecho a votar pero en la Argentina y ratificó la Argentina esta convención pero la Argentina no permite a todas las personas votar estableció una distinción de sexo en este caso los hombres no pueden votar y estableció esta norma está establecida desde hace 50 años no importa ¿qué debe hacer el Estado argentino si la convención americana ha establecido que todas las personas tienen derecho a votar bueno modificar esa ley para garantizar que ese derecho sea efectivamente cumplido por todos no puede haber ninguna restricción interna que vaya en contra a los límites básicos que ha sido establecido por la convención americana ¿quedó claro? Sí, ahora sí muchas gracias perfecto de nada ahora bueno esta obligación es una obligación de adecuar las normas del derecho interno a las convenciones internacionales sobre derecho humano esta es una de las obligaciones que tenemos con respecto a las normas internas la segunda es que cuando en el caso de que vaya en contra totalmente de las normas internacionales sea suprimir o derogar normas del derecho interno por ejemplo si Argentina todavía tuviera la pena de muerte y haya ratificado el pacto de San José de Costa Rica lo que va a tener que hacer es eliminar la pena de muerte del ordenamiento jurídico y replantarla por otro tipo de sanción que sea adecuada a los parámetros internacionales hasta acá vamos bien ¿cierto? sí perfecto ahora ¿qué pasa si hemos ratificado la convención internacional pero el poder legislativo todavía no adecua a la normativa interna del derecho que pasa todo el tiempo acá es cuando los jueces deben resolver si los jueces se encuentran ante una norma del derecho interno que es contraria o no cumple los parámetros del derecho internacional ¿qué debe hacer? debe declarar la inconstitucionalidad de esa norma ¿sí? ¿qué significa la declaración de inconstitucionalidad de una norma? significa que esa norma no se va a poder aplicar para el caso concreto ¿sí? solamente para el caso concreto ustedes siempre van a ver en las noticias que un juez ha resuelto de tal o cual manera y ha declarado la inconstitucionalidad de esa norma pero eso no significa que esa norma no se sigue aplicando esa norma sigue vigente en el estado acuérdense que el único poder que puede establecer la derogación de una norma de carácter general es el mismo poder que la sancionan es decir en este caso el congreso de la nación lo que hacen los jueces tienen el poder de decir para este caso no se va a aplicar esa norma porque es inconstitucional ¿bien? ¿hasta acá hay alguna duda con esto de la declaración de inconstitucionalidad? no ninguna perfecto y este es el mayor poder que tienen los jueces para realizar esta labor de un control de convencionalidad terminamos con este tema vamos a pasar acceso a la justicia ¿ha quedado alguna duda? no 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 perfecto perfecto ¿qué es? entonces empecemos con ah antes pregunto nada más ¿pudieron leer el texto que les envié más temprano? sí 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 perfecto perfecto es un texto con el que vamos a trabajar más cuando la clase continúe por whatsapp así que ahora no lo vamos a ver pero ya tenganlo en cuenta porque vamos a hacer una actividad sobre ese texto bien acceso a la justicia ¿qué es el acceso a la justicia? el acceso a la justicia es un derecho que tenemos todas las personas de poder acceder valga la redundancia a ciertos sistemas de protección de nuestros derechos es decir es un conjunto de medidas para los cuales las personas pueden acceder a la justicia primero que nada poder acceder a un tribunal poder acceder a a tener recursos vías legales para poder llegar a estos jueces y obtener una respuesta favorable en un tiempo debido ¿sí? todo esto es lo que conforma este derecho al acceso a la justicia si se incumple este derecho al acceso a la justicia estamos incumpliendo normativa internacional ¿qué normativa internacional? principalmente el artículo 8 y el artículo 25 de la convención americana sobre derechos humanos ¿sí? pero bueno es una obligación principal del estado que es crear sistemas de garantía para la protección restitución y reparación de los derechos humanos ¿por qué? porque de nada sirve tener haber ratificado y haber aprobado tratamiento internacional sobre derechos humanos si en el caso de una violación sobre derechos humanos las personas que son víctimas de este hecho no pueden asistirse no pueden ir ante un juez plantear este problema que han tenido este hecho aberrante y encontrar una solución que sea acorde a los parámetros internacionales este es el derecho al acceso a la justicia que en el caso de que se produzca una violación sobre derechos humanos poder acceder ante los organismos estatales y que esto den una solución acorde a los parámetros internacionales bien vamos a a ver que el acceso a la justicia está en varias declaraciones internacionales está en la declaración universal está en la declaración americana de derechos y deberes del hombre pacto internacional de derechos civiles y políticos convención americana de derechos humanos y el convenio europeo de derechos humanos está en todos los tratados internacionales siempre se hace referencia al acceso a la justicia vamos a la convención americana artículo 825 el artículo 8 que nos habla de las garantías judiciales toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juego tribunal independiente e imparcial y establecido con anterioridad por ley este es un derecho básico que tienen todas las personas al momento de entablar una acción judicial tiene derecho a ser oído a que ser oído por un tribunal o un tribunal que esté conformado por jueces que estos jueces sean en un tiempo razonable escuchen a la persona y den una resolución al caso que sean independientes e imparciales y que sea establecido con anterioridad a una por ley se entiende esto es muy importante que estas garantías porque no se puede primero que nada vamos a un proceso penal una persona es víctima de un hecho o también es victimario en este caso victimario de un hecho ¿qué sucede? esta persona debe tener el derecho a ser oído por el juez ¿sí? toda la persona tiene derecho a defenderse en el caso de que sea victimario en el caso de que sea víctima también debe ser escuchado para ver cuál es la indemnización que le corresponde debe ser establecido por un juez que sea imparcial e independiente imparcial es decir que no sea que no vaya con ninguna de las partes es decir que no sea parcial que no tenga una idea definida independiente que tenga una concepción distinta a lo de las partes es decir a los derechos de las partes y que sea establecido con anterioridad a la ley esto es muy importante ¿por qué? porque no puede en el caso de que se produzca un hecho en el momento de que se produce el hecho o posterior establecer cuál va a ser el juez que va a resolver ese caso no el juez debe estar establecido con anterioridad y debe estar establecido por barrametros objetivos quién va a ser el que va a resolver ¿bien? sí bien y en el caso y el artículo 25 de protección de protección judicial que es el derecho que tienen todas las personas a tener un recurso sencillo y rápido para poder acceder a la justicia para poder encontrar un amparo de sus derechos en los tribunales o jueces competentes ¿por qué? porque la mayoría de las veces pasa bueno ya no pasa porque la verdad es que tenemos una gran amplitud de recursos para poder acceder a la justicia pero pasaba que una persona sufría un hecho delictivo un hecho que ven en contra de los tratados sobre el derecho humano y no podía acceder a la justicia porque no había una acción judicial no tenía un medio para poder acceder y por lo tanto se quedaba sin poder resolver ese caso debido a que había una falta de la normativa interna para adecuarlo a los tratados internacionales sobre derechos humanos no sé si creo que también lo vi con ustedes el caso Siri ¿les suena el caso Siri? si lo vimos si lo vimos perfecto bueno el caso Siri es un ejemplo claro de que no existían los recursos suficientes o la garantía jurisdiccional suficiente para que una persona pudiera acceder a la justicia era un hombre que era dueño de un periódico que lo habían cerrado es decir que miembros de la policía de una comisaría lo habían cerrado por emitir ideas contrarias al gobierno entonces lo que se estaba alegando ahí es que había una censura previa el hombre interpone una acción de habeas corpus que era de liberación del cuerpo porque no encontraba otro remedio judicial suficiente para poder acceder a la justicia le es rechazado el recurso porque está bien pues no es un recurso para eso el habeas corpus para la liberación de una persona ha sido detenida indebidamente ¿sí? en este caso estaba hablando de una empresa de un diario que no le dejaban emitir los periódicos diariamente entonces el habeas corpus no era la respuesta pero este caso llega hasta la corte suprema de justicia de la nación y resuelve la creación del amparo el amparo es una acción rápida expedita que tiene toda persona contra actos administrativos o del estado o de organismos estatales que restrinjan los derechos que esta tiene ¿sí? actualmente ya se el caso Ciri de 1940 de 1940 y no sí 1950 me parece que es el caso Ciri actualmente con la reforma de 1994 se ha incorporado la acción de amparo a la constitución nacional ¿bien? creo que eso también está en el texto que les envié recién hace una leve referencia hasta acá ¿vamos bien chicos con el tema? ¿hay alguna duda? ¿sí? sí profe bueno ah no vamos bien bien listo bien primero que nada vamos a ver de vuelta que el acceso a la justicia es la posibilidad de acudir a un órgano judicial o administrativo para la resolución de un conflicto ¿sí? eso es lo principal la base de lo que es el derecho a un acceso a la justicia pero vemos que el derecho al acceso a la justicia podemos tener una doble interpretación una interpretación estricta o una interpretación amplia una interpretación estricta hablamos de que es solamente acceder a un tribunal judicial independiente y parcial y con competencia previamente asignada por ley ¿sí? que sería más que nada el artículo 8 de la convención americana eso sería en un sentido estricto es decir bien restringido lo que es el acceso a la justicia pero si vamos a un sentido amplio vemos que este derecho va a crecer mucho más ya que no solamente es poder acceder a un tribunal competente imparcial independiente y establecido anteriormente con ley sino que haya una posibilidad real de contar con instrumentos ya sean judicial o administrativos que estén previstos por el ordenamiento jurídico y que permita la posibilidad de solucionar jurídicamente los conflictos es decir hay una posibilidad real de una vez que hemos acudido a estos órganos jurisdiccionales poder encontrar una solución al conflicto que hemos por el cual hemos tratado de acceder a la justicia ¿bien? sí perfecto bueno y también hablamos de que esta respuesta a los conflictos que hemos visto no solamente queda limitada a respuestas judiciales es decir que el Estado también puede proveer otros medios de solución de conflictos que no sean judiciales pero no deben ser los únicos es decir siempre la opción judicial debe estar presente nunca se le debe restringir a una persona que tenga un conflicto acceder a la vía judicial para resolverlo porque hay una vía administrativa un ejemplo es el derecho del consumidor ustedes por ejemplo tienen un problema por una compra por internet ¿sí? con frávega no sé y no le hacen la entrega en el tiempo estipulado o le quieren cambiar las condiciones del contrato estableciendo que se le van a generar intereses todos los conflictos que hablamos sobre el derecho del consumidor primero que nada ¿qué deben hacer? la denuncia a la oficina del consumidor de defensa del consumidor este es un órgano administrativo que va a tratar de mediar y buscar una solución va a citar a ambas partes va a tratar de buscar una solución en el caso de que no haya una solución le va a estar de hacer una multa a la empresa o al proveedor que estén cumpliendo la normativa vigente este es un paso administrativo pero no es el único paso porque ustedes al momento de esta contratación tenían cierta expectativa y se le ha generado un daño por los cambios de la contratación entonces también pueden acceder a la justicia común a un órgano judicial común a un juez civil para que resuelva el conflicto por los daños que se le han generado a ustedes por este en razón de estos cambios en normativa del consumidor entonces tenemos esta doble forma de acceder a una respuesta una forma administrativa y una judicial pero que exista la administrativa nunca debe privar a una persona a acceder al beneficio de una justicia judicial ¿bien? bien perfecto ahora vamos a ver cuáles son los conflictos que generalmente suceden y por los cuales no hay un derecho al acceso a la justicia pleno primero que nada barrera económica que quiere decir esto el costo que lleva un proceso judicial para una persona de bajos recursos es muy difícil llevar a cabo o iniciar un proceso judicial y esperar hasta la sentencia ya que los costos de esto de iniciarlo que se cobran tasas e impuestos al momento de iniciar un proceso judicial el costo del patrocinio del abogado y el tiempo que lleva es muy difícil para una persona poder solventar todos estos gastos a no ser que tener una buena posición económica por eso es el primer obstáculo que se tiene de acceder a la justicia es realmente un obstáculo económico no todas las personas pueden acceder a la justicia o no tienen los medios suficientes para poder solventarlo en el tiempo pueden iniciarlo pero luego de un tiempo no van a tener los medios para poder continuarlo el segundo que es también porque va en conjunción con el primero es la dilación de los procesos la larga espera que tienen los procesos judiciales en la Argentina los procesos se pueden extender por años en algunos casos actualmente la justicia está siendo mucho más eficaz más eficiente pero igualmente lleva su tiempo y por lo tanto el tiempo que lleva estos acuerdos hace que unas personas que tienen posibilidades económicamente y realmente necesitan una solución lleguen a acuerdos antes de una sentencia judicial para poder encontrar una solución que no los va a beneficiar de todo pero va a hacer que se termine este proceso judicial pero eso van a ver que se da mucho en los procesos laborales ¿qué hace el empleador? va a iniciar el proceso sabe que tiene que pagar está bien establecido el derecho que el trabajador se le debe una cuota se le debe una liquidación de haberes el empleador no lo quiere pagar el trabajador ¿qué va a hacer? va a iniciar un proceso judicial va a establecer pruebas lleva un año dos años ¿y qué va a pasar? el trabajador va a necesitar una respuesta urgente no puede seguir manteniéndose un proceso judicial porque él no tiene los medios entonces ¿qué va a hacer el empleador en esos momentos al final de un proceso judicial? le va a decir bueno lleguemos a un acuerdo te pago la mitad de lo que me estás reclamando pero te lo pago ahora y no esperamos hasta la sentencia judicial y esos son los acuerdos desfavorables a los que se lleva cuando no hay un correcto tiempo de la justicia o y cuando se presentan ciertas barreras económicas ¿sí? segundo conflicto que tenemos es el excesivo rigor formal ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que se deben cumplir ciertos procedimientos ciertas presentaciones con ciertas formalidades es decir no se puede presentar un escrito sin cumplir ciertos requisitos legales no se puede iniciar tampoco un proceso judicial sin cumplir ciertos pasos previos para poder establecerlo correctamente por lo tanto estas son ciertas formalidades que imposibilitan el acceso a la justicia y una de las principales es la representación necesaria de un abogado es decir ninguna persona va a poder iniciar un proceso judicial si no está patrocinado al menos por un abogado es uno de los requisitos necesarios para poder hacer cualquier presentación judicial la firma de un abogado el patrocinio letrado de un abogado otro conflicto es la ausencia de cultura jurídica que quiere decir esto que las personas no conocen con gran amplitud sus derechos es decir las personas que no están dentro de un ámbito jurídico no conocen correctamente cuáles son los derechos y cuáles son las facultades que los amparan entonces ni siquiera acceden a la justicia porque piensan que no pueden acceder a la justicia ¿sí? porque es una falta de cultura jurídica una falta de instrucción y de conocimiento de nuestros propios derechos ¿sí? ¿quién habló? ¿alguna duda? creo que no bien otro obstáculo que va de la mano es la escasa formación en derechos humanos ¿qué quiere decir esto? que tampoco conocemos cuáles los operadores de justicia no conocen en materia de derechos humanos no tienen un gran desarrollo es decir los propios jueces no tienen un gran desarrollo en materia de derechos humanos y por lo tanto no lo pueden aplicar con la amplitud que debería ser aplicado no conocen correctamente cuáles son las convenciones los tratados internacionales el alcance que estos tienen la interpretación que estos tienen y por lo tanto es una imposibilidad a una persona que está iniciando un proceso judicial poder obtener una respuesta favorable y acorde a los parámetros internacionales bueno la barrera del lenguaje jurídico del lenguaje técnico jurídico es muy parecido al rigor al excesivo rigor formal ya que son ciertas formalidades ciertos tecnicismos jurídicos que no son comprendidos por todas las personas si no se encuentran en un ámbito jurídico bueno y esto ya es más más de la práctica la arquitectura la arquitectura de los edificios judiciales es decir si ustedes entran en un edificio judicial y no conocen el edificio judicial no saben a dónde dirigirse les va a ser difícil les va a ser muy difícil encontrar a dónde se tienen que dirigir o cómo se deben dirigir para poder encontrar una solución para poder realizar la tarea que estaban queriendo realizar y si es un proceso judicial no saben a dónde dirigirse ante quién cómo dirigirse es un problema también muy grave bueno y la ubicación de los tribunales es otro gran problema ya que está siempre en el centro de las ciudades dentro de los centros urbanos y muy alejados en los muy alejados de la situación en general las personas que se encuentran fuera de los centros urbanos que se encuentran en el campo no pueden acceder a un tribunal de justicia cercano y accesible perfecto chicos esto es sí 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 con esto terminamos por ahora ¿alguna duda? profe para después creo que Nicolás se llamaba al chico que estaba grabando la clase ¿por dónde la podemos ver de vuelta? si nos quedó alguna duda después cuando repasemos bien el tema es que sí le vamos a pedir a Nicolás más enseguida que nos pase la grabación y yo les voy a avisar dónde va a quedar para que todos puedan acceder y verla ah bueno bueno perfecto a ver hay una pregunta sí 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 cada vez se está adecuando Facundo hizo la pregunta así teniendo en cuenta estas problemáticas si se van mejorando si se van buscando soluciones sí cada vez son más las soluciones que se están otorgando para poder acceder a la justicia por ejemplo el excesivo rigor formal se está adecuando primero que nada por la legislación ustedes conocen el código civil y comercial que fue sancionado en el 2015 un lenguaje muy claro muy falto de tecnicismo es muy fácil de encontrar las normativas las leyes actualmente y por lo tanto se está buscando soluciones para que todas las personas puedan acceder y conocer los derechos siempre se hacen cursos en todos los lugares con respecto a los derechos a los derechos principalmente consumidos porque todos somos consumidores entonces se realizan cursos para saber cuáles son nuestros derechos frente a ciertas situaciones de consumidores favorables cada vez hay más asociaciones civiles que se preocupan por esto como SUME como protectora para la protección de nuestros derechos protectora en el ámbito de consumidor principalmente SUME que en el ámbito de los derechos humanos que realizan cursos para la protección de los derechos también el poder judicial tiene un poder judicial móvil es decir tiene un cuerpo de ciertos profesionales que se van a ciertos lugares alejados de los ciertos poblacionales para poder llevar resolver las consultas jurídicas que se le hayan generado de manera gratuita entonces todas son soluciones para poder detener estos obstáculos que se están llevando a cabo las barreras económicas ¿cómo se resuelve? bueno en los casos de los trabajadores si quieren iniciar un juicio laboral es tiene el beneficio de gratuidad ¿qué quiere decir esto? que pueden iniciar el proceso sin pagar las costas que toda persona debe pagar para iniciar un proceso judicial tan exento de pagarlo en el caso de que resulte favorable el proceso judicial recién ahí lo va a tener que pagar es decir un beneficio de gratuidad un beneficio de litigar sin gastos no quiere decir que sea gratuito sino que puede litigar sin gastos y al momento de resolver al momento de la sentencia se va a establecer si paga o no paga conforme a si la sentencia ha sido favorable o desfavorable lo mismo pasa en el ámbito del consumidor los consumidores pueden solicitar este beneficio de litigar sin gastos alegando probando que no tienen la situación económica una situación económica favorable para poder solventar los gastos también centro universitario colegio abogados también ofrecen los sistemas de consultas jurídicas gratuitas entonces son todas ciertas soluciones para poder para que todas las personas tengan un derecho pleno a la justicia ¿alguna otra duda? de nada no perfecto entonces terminamos por acá vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y a las 17.23 por el grupo les paso la actividad para que trabajemos con el texto que les envíe más temprano ¿te parece bien? sí gracias perfecto chicos nos vemos profe ¿cómo se cómo hago para pasar la clase? mira cuando yo finalice el video se te va a guardar y ahí yo te voy a pedir enseguida que lo subas en un drive o me lo mandes por mail es mucho mejor si lo subes en un drive te voy a pasar el link y así lo tenemos todos dale perfecto muchísimas gracias 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 Gracias.